Hola que tal amigos, el día de hoy hablaremos sobre la boda de Corey Taylor, y es que el famoso vocalista de Stunzauer y Slipknot parece que al fin verdaderamente encontró el amor. Hace unos días ya corre el rumor de que el vocalista había contrado nupcias con su prometida Alicia Talk, sin embargo fue el propio vocalista, mejor dicho la propia pareja, los que ya hace un par de días confirmaron su matrimonio a través de sus redes sociales. Y es que Corey Taylor le había propuesto matrimonio a su pareja el pasado mes de abril. La tan esperada boda se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, en un lugar conocido como el Valle del Fuego, el cual se encuentra a solo 90 kilómetros del centro de Las Vegas, en Overton, y que además es el parque estatal más grande y antiguo de Nevada. En la instantánea que el vocalista compartió en su cuenta de Instagram se pudieron ver diversas felicitaciones, entre las cuales destacan la de Noel Foley, Christian Coma, el bajista de los Black Bell Brights, Big Fuentes, el vocalista de Pierce Deville, el famoso tatuador Romeo Lacoste, del strongman Nick Best, de Alessandro Venturella, bajista de Slipknot, de DJ Ashba, así como también de Rob Flynn, guitarrista de Matchinghead, entre otros. Y es que Corey Taylor ya estuvo casado en dos anteriores ocasiones, la primera con Scarlett Stone de 2009 a 2007 y de Stephanie Luffy de 2009 a 2007. Se ha intentado suicidar en diversas ocasiones, en una de ellas se asegura de que su ex esposa Scarlett Stone lo salvó de que saltara de un octavo piso, aunque hay otras versiones que aseguran que no, que fue un amigo que lo jaló de la playera y lo terminó noqueando dejándolo en la cama. Y es que también como muchos sabrán, Corey Taylor es famoso también, además por ser vocalista de estas dos grandes bandas como lo es Slipknot y Stone Sour, también por tener sus episodios de depresión demasiado fuertes, así como también estar hundido en el alcohol y las drogas. Por ejemplo, una de las canciones más famosas de la banda que es Snuff, prácticamente habla sobre eso, sobre su ex pareja, sobre su depresión y también como luchar contra sus propios demonios. Y de hecho, si se presta atención a los últimos versos de la canción So We Feared, prácticamente es como si fuera una continuación también de Snuff en la parte donde dice, mientras yo aprendí a vivir, tú me enseñaste a morir. También tuvo un pasado oscuro al haber sido violado a los 10 años, como lo aseguró en una entrevista. Pero bueno, ¿quién es su esposa? Su muy bella esposa hay que decirlo, se llama Alicia Dove, aunque de hecho ya ha cambiado su nombre en su cuenta de Instagram y aparece como Alicia Taylor, ya tomando el apellido de la vocalista. Es parte y líder de la banda Cherry Bums. Y anteriormente trabajó como porrista del equipo de fútbol americano Los Halcones de Atlanta. En algunas versiones se había mencionado de que la boda fue auspiciada por un amigo de Corey Taylor, el cual estaba disfrazado como el rey del rock and roll, Elvis Presley. Pero bueno, observando el video, pues parece ser que no necesariamente se parecía mucho al rey del rock and roll. Bueno, la boda se puede observar que fue como de un tipo, como de una tribu, como de una tribu nativa, en la cual seguramente tuvo mucho que ver con la unión más que de cuerpos, sino de espíritus, con de almas. Por lo que podemos decir que, pues bueno, por obvias razones, pues el vocalista verdaderamente está muy muy enamorado después de haber atravesado por toda esta época oscura. Así que, pues bueno, parece ser que finalmente el Corey Taylor ya encontró el amor de su vida, ojalá así sea, ya encontró la felicidad, y esto sin duda alguna para la legión de fans que tiene dentro del mundo, pues seguramente son muy buenas noticias, porque ahora tenemos a un Corey Taylor mucho más enérgico y dispuesto a entregar absolutamente todo en el maldito escenario. Y esto parece ser que también es un augurio de que vienen muchas cosas buenas para la banda Slipknot y también para Stone Sour. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Si te gustó el video te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!